Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy os he preparado un vídeo donde voy a comentar más o menos las series que ya había comentado en uno de los vídeos que había grabado anteriormente, donde os decía las 50 series que más me gustaban, os recomendaba unas 50 series desde la 1 a la 50, o sea, desde la 50 hasta la 1. Y ahora lo que voy a hacer es comentar un poquito con el programa que utilizo yo para ver las series, para más o menos saber los días que van a emitirlo y todo esto, que es el TV Show Tracker, que lo podéis bajar de Windows 10, que no utilice Windows 10. Es muy sencillo, o sea, los shows que aún quedan, episodios por ver, 27 shows que has empezado a ver, en los que faltan todavía vídeos por ver, o sea, episodios por ver, por ejemplo aquí Z-Nation, me quedan 4 episodios por ver, lo que pasa es que se me está haciendo un poquito pesada esta tercera temporada, cuando la primera y la segunda han sido bastante rápidas y bastante buenas. Me cuesta un poquito verlo. Después hay series como Wakfu, que sí que he visto una segunda, tercera temporada, las he visto te das, me falta la última temporada, me parece que es la cuarta, si no me equivoco, a ver... Ah, no, mira, una tercera temporada, la primera y la segunda, la primera, y más o menos por la mitad de la segunda, es como lo que he visto, lo que pasa es que después hay especiales, pues los puedes marcar como vistos y votar el mismo capítulo. Otra de las series, Zoo, la primera temporada estuvo muy bien y ahora se están liando en la segunda temporada con el tema de los humanoides, que se están transformando, el virus que afecta en la primera, ahora va a afectar en la segunda, pero a los humanos, y voy por un par de capítulos, no me gustó mucho, pero la acabaré de ver, igual que Agents of S.H.I.E.L.D., que me quedan dos capítulos por ver, antes de que empiece en enero, me parece que es en enero. Y después la parte importante, bueno, Merlí, por ejemplo, ya he visto toda la serie, toda la segunda temporada, hasta, bueno, en esta, el que es el actor, uno de los actores que más me gustan en España y en Cataluña, es David Solange, que hace poco lo vi en una de las series, lo que escondía en sus ojos, The Flash, Dragon Ball, Dragon Ball Super, que ha acabado la última temporada, ha empezado el primer capítulo, de la quinta, el quinto arco argumental, que es la segunda, la quinta temporada de la seguridad de Dragon Ball Super, en la que no acabé de entender muy bien esta última, porque en principio cuando Trunks llega del futuro, en la primera, en Dragon Ball Z, se supone que el futuro no se puede cambiar, o sea, no se cambia, se crea un futuro alternativo y en este Dragon Ball Super, en este arco argumental, se va en el futuro, pasa el futuro que es el de Trunks, el que no ha cambiado, porque continúa con un presente, y en el presente también, es que tienen interacción también en el presente con los dioses, y después para acabar, acaban derrotando al malvado Zamasu, que se fusiona con el dios y con el que ha poseído el cuerpo de Goku, que también era un propio Zamasu, pero no he acabado de entender la teoría de Whis, que es que dice, bueno, como ya está todo derrotado, lo que voy a hacer es coger, viajar al futuro, matar al Zamasu del futuro antes de que coja el anillo para poder irse, y bueno, la verdad es que es un poco confuso, porque Trunks y Mai se van a vivir como una parejita feliz al futuro de donde han venido, pero es que, según Whis, habrá otra Mai y otro Trunks que vivirán también en el futuro, pero en principio es otra línea temporal, no hay mucha lógica en lo que dice, o sea, si al principio tú creas una línea temporal, continúa con la línea temporal, pero no vayas a cambiar ahora las cosas para poder, me refiero a que es un poco lioso, bueno, también sigo La que se avecina, que la mayoría es una de las series más vistas aquí en España, y la verdad es que el elenco de actores y de actrices que participan en esta serie es brutal. Estoy esperando la nueva temporada. One to one a time, The Legends of Tomorrow, que también han tenido, bueno, siempre juegan con el futuro y el presente, y estoy esperando ver en la siguiente, en la siguientes, me parece que es la siguiente parte de la temporada, a ver, es que empezará el día uno, del día 25 del uno, con otros seis capítulos más. A ver, voy a acabar con el resumen y mi opinión sobre The Walking Dead. La dejaremos, bueno, el final de Westworld es impresionante, impresionante, pero me esperaba otra cosa. Lo encontré muy evidente, el... cómo acabó esta serie. No voy a decir nada para que quien quiera ver, como todavía está, es bastante oída Westworld, y todavía se están acabando de ver, ya lo veréis. Hay una segunda temporada preparada, que la van a preparar para el año que viene, que todavía no está confirmada, las fechas, y hay otros diez capítulos. Pero vamos a ver la visión, en vez de lo que eran los técnicos y toda la parte de dentro del parque, en la segunda temporada, en principio, es más la visión de los visitantes que vienen. A ver si volvemos a ver otra vez esos futuros, esos presentes todos mezclados, para intentar adivinar, sacar teorías sobre esta serie. La verdad es que es muy buena. Y el propio J.R.R. Martin, creador de Juego de Tronos, ha afirmado que seguramente se llevará... Westworld se llevará los premios a las series que hacen cada año, y que le quitará alguno a The Game of Thrones. Him es una de las novedades que encontré, que es muy curiosa. Es una serie que tiene solo tres capítulos, pero en el primer capítulo ya te enganchas bastante. Es un chico que con 17 años, bueno, siempre ha sabido que tiene poderes especiales, pero a los 17 años esa edad problemática que tiene empieza a desarrollarlos para el bien o para el mal. Y tiene que decidir si es para el bien o para el mal. Y si la veis, que os la recomiendo, ya os gustará. Channel Zero. También ha sido una sorpresa, que la vi hace poco. Son temporadas igual que American Horror Story, y son de miedo también, de temática de miedo. Y aquí va sobre unos niños que en los años, me parece que son los 70, creo que sí, los 70 o los 80, empiezan a ver un canal de televisión, pero que solo lo ven ellos. A partir de ahí empiezan a ver desapareciones de niños, y acaban descubriendo quién es. Lo que pasa es que también está mezclado con el futuro, porque uno de los niños que sobrevivió, va a vivir donde estaba viviendo antes, y descubre bastantes cosas interesantes. El problema es que no sigue la siguiente temporada. Son seis capítulos de una temporada, y en la siguiente temporada serán otros seis capítulos, pero de una temática totalmente diferente. Y la temática es The No End House. La casa sin fin, la que no tiene fin. Sigamos con alguna otra serie, voy a comentar un par de series más. Sense8, por ejemplo, hay un especial ahora. ¡Oh! Hay un especial ahora en Navidad, que continuará con la temática de... con el tema de Sense, que son unos chicos que están conectados, son ocho chicos que están conectados entre sí, pero para todo, tanto en pensamiento, como sexo, como... hay una de las imágenes fuertes de la primera temporada, en que salían los ocho, no sé si eran bien ocho o siete, en que salían teniendo sexo todos a la vez, pero en diferentes partes del mundo. La verdad es que era bastante curiosa esa escena, bueno, The Bates Hotel, The Bates Motel, que en esta última temporada que queda estará basada en la película Psicosis. Todavía no está concretada, hay una... una season 50, que es en el 2062, bueno, es la del año que viene, la temporada 5, que estará basada en la película Psicosis. A ver... Xenara Croniles, es un futuro... una especie... de... mezclamos un poco de El Señor de los Anillos con una temática futurista, está muy bien, hay que verla. Bueno, la Stranger Things también es muy bonita, Orange is the New Black, esperamos el año que viene la nueva temporada, a ver cómo... cómo llegan a solucionar el tema del cuerpo. Y... bueno... más o menos... es que no quiero repetirme con las series, os quería comentar un par. Y vamos a ir a... ver The Walking Dead, que ahora no la encuentro. No la encuentro, y si la tenían de respuesta. A ver, The Walking Dead, The Walking Dead, estaba en Westworld. Bueno, pues la buscaré aquí. Antes la he... la he vuelto a buscar. Bueno, la buscamos. The Walking Dead. Vale, del 2010, Returning Series. El próximo capítulo empezará el día 13 de febrero, ¿vale? En los episodios. A ver... desde The Last Day on the Earth, que es el final de la temporada 6, en la que mataron... bueno, en la que estuve... estaban a punto de matar a alguien, porque estaban todos arrodillados delante de una furgoneta con luces, y a Negan esperando a ver quién... pues la verdad es que la... a ver a quién mataba, con Lucille. La verdad es que en el primer capítulo tuvo una audiencia increíble. Durante esa semana no sabré de otra cosa en redes sociales, pero... bueno, se han quejado mucha gente sobre la brutalidad que tuvieron para... para... matando a la gente, pero es que... en los siguientes capítulos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta el 8 no ha pasado no ha pasado absolutamente nada. O sea, sí que han ido a conocer al reino, que será uno de los de las alianzas que tendrá para luchar contra Negan en la temporada... en los siguientes de la temporada. Pero es que los demás ha sido un Rick... un Rick... completamente nulo. Los demás que se han ido intentando curarse sus heridas, de lamerse las heridas, Carol, que ha ido a conocer en el reino que tiene el tigre, no me acuerdo cómo se llama, se ha enamorado de ella y la tiene como su niña predilecta y después Tara, que ha conocido a la comunidad de mujeres. O sea, es que no ha pasado absolutamente nada más. Y lo que sí que ha pasado en el capítulo 8 es que Rick ha venido Mishon, le ha convencido para que vaya a atacar a Negan y, claro, en estos últimos 15 minutos han sido lo mejor de la temporada. O sea, es que ha sido una cutrez inmensa. O sea, han sido un, dos, tres, ocho capítulos. Son dos meses para no ver absolutamente nada. O sea, si ves el primero y ves el ocho, puedes pasar perfectamente con todo. O sea, por eso dice la gente, se queja mucha gente de que esta mid-season ha sido totalmente una season de mierda o una season de de relleno. Pues bueno, vamos a dejarlo aquí, que no sé ni cuánto tiempo llevamos aquí y yo iba hablando con mis monólogos y tal. Muchas gracias por estar por aquí. nos vemos en los siguientes en los siguientes vídeos que estoy preparando y espero que os haya gustado este repasito de series y tal. Ya haremos algún otro de la que no hayamos comentado. Ah, sí. Lo que quería era buscar y una serie que os voy a recomendar mucho, mucho es Black Mirror. A ver si la encuentra. Black Mirror. Es del 2011. Tiene tres temporadas y ayer mismo vi la primera, toda la primera entera. O sea, The National Attempts que me pareció impresionante con el personaje que hace de Frankenstein en la serie esta de Eva Green. También sale... Tengo muy mala memoria, perdóname. A ver si sale... Este es el que hace de presidente de Inglaterra y lo coaccionan para poder... el primer ministro de Inglaterra lo coaccionan mediante YouTube para que tenga actos delante de la cámara y... y tener actos sexuales con un... con un cerdo. Ya veremos... Si veis el... Si veis el capítulo ya veréis si lo hace o no lo hace pero es de un 100. O sea, cada capítulo es una historia diferente. Los 15 millones de méritos es una... es un... es un... duró una hora el capítulo y es de un chico afroamericano eh... que... bueno... negro eh... y se... está... es un... es una historia futurista en la que tienen que conseguir conseguir 15 millones de méritos para poder presentante... presentarse a un... a un programa tipo Tienes talento pero del futuro para poder hacer alguna cosa más que no estar caminando todo el rato con... con... ir a estar todo el rato en bicicleta para conseguir méritos poder comprar comida poder comprar con esos méritos también tenéis que verla es bastante... es una horita pero es una serie brutal o sea es un capítulo brutal y Painter History of You también es un capítulo bastante... bastante... bastante impresionante por la manera del desarrollo de la serie también es un futuro tenemos unas cosas en las córneas que nos graban todas las memorias y todas las cosas una especie de... de... es una especie de chip que graba todo lo que ves y todo lo que oyes y hay uno de los protagonistas que... eh... empieza a sospechar de su mujer y por cosas que ve dentro de una cena es cuando él adivina que le pone los cuernos ya ha estado un tiempo con él y viendo recuerdos de otras personas recuerdos él consigue ver una imagen donde evidentemente la mujer le está poniendo los cuernos y le está mintiendo entonces se obsesiona y ya veréis cómo acaba esta historia es un... es una... es un capítulo de sólo 45 minutos ya está se acabó ya no... ya no os digo nada más dejo con la recomendación de Black Mirror y... os dejo y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao, pescado!